Este es el Lido de Víboras por Cuculcán. La agenda política de Quintana Roo en el mes de septiembre estará abultada de eventos históricos. La celebración oficial del aniversario de la independencia de México en la medianoche del día 15 y el desfile al día siguiente. Para los quintanarruenses inicia con el relevo de los integrantes del Congreso del Estado. El día 5, el último informe del gobernador Carlos Joaquín González y también el de los 11 presidentes municipales, donde la expectativa está puesta en las siete presidentas municipales en la era del empoderamiento de las mujeres. Pero el plato fuerte de la agenda lo será sin duda la entrega del poder estatal a partir de los primeros minutos del día 26 de septiembre a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien se comprometió a consolidar la cuarta transformación. Este fue el Nido de Víboras. Narración, Viamajin Buu DH. Monos y animación, David Manrique. ¡No, no, no, no! ¡Gracias!